Tú me dices, baby, tú me dices, baby, baby, flow Vamos a poner a pelear como es, con los tiempos de antes Tú me dices, baby, ay, ay Un perrito vieja de escuela, eso es lo que la nena la motiva Que le mande la ubicación, que pa' mi compa ya se traga una amiga Un perrito vieja de escuela, eso es lo que la nena la motiva Que le mande la ubicación, que le ande en boca a mi, que le sativa Ella quiere sativa, y que me pegue a su cuerpo Le gusta como le bajo por el pantilento, man Como dijo Balvin, Dios bendiga al reggaeton, a menos Flow party ni bici, las mujeres se sopeen Batería y se asustó como Calderón Con un flow que hay elegante pa' que mueva ese montón Ella carga atrás, pide atrás, lo oscuro me pegue por detrás Me asalto pa' su culo y eso es que me pistea Me pide, yo estoy puesto pa' darle Entonces soy seguro, como voy sin ni ande Dime tú la hora, cuando estoy puesto pa' darte Yo no soy mago y tengo otro cuerpo Un perrito vieja de escuela, eso es lo que la nena la motiva Que le mande la ubicación, que pa' mi compa ya se traga una amiga Un perrito vieja de escuela, eso es lo que la nena la motiva Le mande la ubicación, que le mande la ubicación Quieren demo, también quieren sativa Andas con un par de amigas, saca atrás Y si la pillo lo oscuro, yo sé que le da Fanática de los temas de la doble A Sale con un par de amigas y llega mañana Te ven pa' acá, te voy a poner bella bella acá Si como dijo Wilson, no me dale a rescatar No soy daddy yankee, pide mi gasolina Hacenme nada en la casa, si estás turno de raza Llego tu tiburón, mami, échate pa' acá Dándolo hasta abajo sin piedad Estoy yo junto bebiendo la madrugada Mami, no es normal, ya me llega a la altura Estoy en chula de tu figura Mami, ven pegate a mi cintura Dice, eres pa' darte hoy noche de trajesura Dímelo y flow Yo, dólar Indica Franco La sangre nueva en la casa Jason Mix Duño del negocio, baby Ay, ay No es la voz, baby